Lo que estamos proyectando realizar para la fiesta patronal en honor de la Virgen de los Dolores, el 15 de septiembre y en ese fin de semana, es decir, el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, celebrar a San Isidro Labrador, la fiesta que se programó para el 15 de mayo, pero por la pandemia hemos postergado y no queremos dejar de celebrar por ser una fiesta muy tradicional para la Ciudad de Libertad y los alrededores y que marca la historia de Libertad. Nueve días antes de la fiesta de la Virgen, es decir, a partir del 6 de septiembre, queremos celebrar la novena a la Virgen de los Dolores, con el rezo del Rosario y luego la Santa Misa. Tenemos que recordar que la fiesta de la Virgen de los Dolores es una fiesta también bastante tradicional, llamada acá en Libertad y es festejada por los grupos de Rosario que funcionan y rezan mucho el Rosario por todos. Tenemos 33 grupos de Rosario y creo que si la pandemia no llegó a afectarnos demasiado aquí en nuestra zona, ha de ser, me parece a mí, por la fe que tenemos en rezar el Santo Rosario pidiendo siempre a la Virgen de los Dolores, que como su nombre lo indica, es especialista en dolores y nos comprende y nos quiere y nos protege por ese motivo. Junto con la fiesta religiosa vamos a lanzar eventos que acompañan el aspecto más religioso de la celebración. Por eso queremos volver a lanzar este año, a partir de hoy, el concurso literario sobre la memoria de San Isidro. Pero además queremos agregar al concurso otras categorías que son fotografía, el arte plástico y culinario, que tengan siempre relación con la memoria y la fiesta de nuestros santos patronos. Durante el mes de agosto nos van a escuchar por las calles de la ciudad, porque vamos a salir en vehículo con la música de San Isidro, haciendo propaganda de los distintos eventos y ofreciendo también las rifas a todo el que se quiera acercar. Y durante los fines de semana saldremos por las calles caminando, ofreciendo los números. Así que bueno, todo el que quiera colaborar desde ese lado, bienvenido sea. Queremos agradecer la comisión de San Isidro, la comisión integrada que prepara y organiza el concurso, la cojadía, las personas que ofrecen los premios de la rifa y los que colaboran comprando los números de San Isidro. Queríamos también subrayar que todo lo recaudado a través de la rifa de San Isidro sirven para las obras parroquiales. Justo hoy empezamos la última obra parroquial, que es la reforción del piso de la capilla de Coronetaria. El mes pasado arreglamos el techo de la capilla de Quillú. Después obviamente hay otras obras parroquiales que se realizaban, como en Punta de Valdés. Y esperamos también poder hacer la pintura nueva del templo, acá en Iberfá. Y también todo lo que relacionado a la obra de beneficencia y caridad que se realiza la parroquia, la ayuda a las personas más necesitadas, sobre todo en esta época se duraban varias personas, también con lo recaudado de la rifa de San Isidro del año pasado. Y todas las actividades pastorales que se realizan a nivel de la liturgia, del grupo de coquetes, y todas las actividades se sustentan también con lo recaudado a través de la rifa de San Isidro. Así que esta rifa no es solamente para la parroquia, sino que es para todos los que participan en alguna forma de la vida, de la parroquia, que va mucho más allá del estrictamente religioso. Entonces es por eso que queremos invitarlos a participar, sea del concurso, que también de esta rifa de alguna forma, colaborar porque es para todos, no es solamente el beneficio de la parroquia, sino para toda la persona que de alguna forma participan de la vida de la parroquia.